Mueva la cintura Mueva la cintura Abrazarse todos Abrazarse todos Abrazarse todos Besen un besito, besen un besito, besen un besito Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola Presten mi atención, muevan esa cola, muevan esa cola, muevan esa cola Deshacer la cola, deshacer la cola, deshacer la cola, deshacer la cola Hagan un relajo, hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola En fin de todos, se cayó la bala, en fin de todos, no tocan la bala